En un lote baldío ubicado frente al terminal de transporte de Codazzi, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Fredis de Jesús Ríos de 27 años, quien presentaba dos balazos a la altura del abdomen la tarde de ayer 6 de junio. La tranquilidad de Codazzi se vio gravemente interrumpida a la tarde de ayer, cuando en un lote baldío ubicado frente al terminal de transporte, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Fredis de Jesús Ríos de 27 años, quien presentaba dos impactos de bala a la altura del abdomen según conoció CNC Valledupar. El impactante descubrimiento ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un grupo de transeúntes al percatarse de la presencia del cadáver, alertó a la policía de dicha localidad. Cabe mencionar que la comunidad de Codazzi ha manifestado su preocupación y temor ante este trágico suceso. Péritos judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de medicina legal de dicha localidad, dando inicio a una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias de este asesinato. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.